Para grabar los faros, también llevaba faros escamoteados, este Porsche 914 Fijaros, que bien queda Ahora ves como se han bajado los faros y como se levantaban Coche de 1976, este Porsche 914 No habíamos grabado ninguno en nuestro canal Coche espectacular, es un coche completamente deportivo, es un biplaza Fijaros que bonito es el coche Esta parte lateral Nos cierran los faros, ahora nos van a levantar el capó delantero de este Porsche Vemos la ensina de Porsche Aquí hay la rueda de recambio Esto debe ser el motor de los faros escamoteables Un motor, yo lo llevo aquí en la derecha Y en el faro izquierdo también lleva otro motor Depósito de gasolina El depósito de gasolina va en la parte delantera Líquido de frenos Líquido de frenos también va en la parte delantera Ventilación del vehículo Calefacción, ventilación Correcto Aquí el depósito de gasolina y aquí Esto es el desvaporizador para no tener dolores de gasolina Y esto es el limpia, el agua del motor Que es por aire, esto es el limpia para brisas Ah, vale Y esto Esto es la bomba del limpia Ah, vale, es la bomba del limpia Aquí tendríamos las copelas del amortiguador Regulables Sí Ah, se puede regular Sí, por aquí arriba y por abajo varías la barra de torsión Que lo subes y lo bajas Y esto puede llegar a variar un poco las calidades Estas serían las llantas de serie o no? No Es una llanta de Porsche pero no las llantas de serie Ah, correcto Lo habéis matriculado como histórico Sí Y aquí han puesto los adhesivos de varias concentraciones ¿Lo usáis mucho el coche o poco? Mira, más o menos, si lo vamos usando Sí, los fines de semana, concentraciones Este Porsche lo vimos en la concentración de igualada Del mes de junio-julio En las Ramblas, en el vídeo que grabamos Es un motor, el típico motor Porsche Motor 2200 cilindros Boxer Refrigerado por aire La peculiaridad de este motor es que tiene en la subfundición Una aleación con magnesio, lo que le hace ligero Y bastante rápido, vamos a decir Inyección mecánica Bosch, una de las primeras Muy fiable y muy divertido de producir ¿Caballos cuántos tiene? Están sobre los 200 caballos de la época ¿De qué año es el coche? El coche es del año 76 Del 76 Hay muy pocas unidades, ¿no? De este coche Sí, hay bastantes pocas Hay muy pocas Aquí, esto es el filtro de aire El filtro de aire La parte de delante, vemos la turbina El motor está colocado diferente Con el 911, el revés Aquí abajo podremos ver la bancada número 1 Donde pone Porsche Con los inyectores Cada uno Es un motor que va con el cárter seco Con un dipósito de aceite auxiliar delante Preparado para poder estar en carreras Lo que quieras Está muy bonito el coche Es un motor central trasero Lleva la batería Aquí, esta zona de aquí Que es este interruptor rojo Este interruptor rojo Es el corte de electricidad Por si hubiera algún tipo de problema En lo que serían accidentes O chispas o lo que fuera Para poder cortarlo Aquí podemos ver Lo que serían Las mariposas Sí Que están centrales De este lado Y está este cilindro metálico De aquí La bomba de gasolina Aquí vemos la bomba de gasolina Sí Muy interesante este Porsche Para grabar los bajos De este vehículo Vemos el escape Que es todo plateado Es de inox Todos estos coches Se reparan por abajo ¿No? En la casa Porsche Sí Como el motor es central trasero Pues todo hay que repararlo Por la parte de abajo También vemos que la amortiguación Está cambiada Vemos estos amortiguadores En color amarillo Lleva Blinstein En los cuatro amortiguadores Lleva Blinstein En los cuatro amortiguadores También vemos los frenos En color rojo También habéis cambiado También habéis cambiado Lo que son El sistema de freno Estos porches siempre están Muy bien cuidados Fijaros la línea de escape De inox Que va hacia aquí Hacia la parte trasera Y deriva aquí En la parte izquierda Y por aquí sale El ruido Y el humo del motor Inmaculado Este coche Está en muy buen estado Es en color naranja Vamos a grabar el salpicadero Fijaros que lleva muchos marcadores Este Porsche El velocímetro va a la parte derecha El cuenta revoluciones en el medio El volante es el de serie Si, es original Porsche Es un volante peculiar Porque lleva cuatro radios Y va aquí la bocina Con el escudo de Porsche Y estos botones de aquí Esto es luces antiniebla Para levantar las luces Cortas y largas Y a los warnings No tiene nada que ver con un 9-11 ¿No? El salpicadero No Nada que ver Las puertas Si que son las mismas Pero lo que sería el salpicadero Es completamente diferente Es completamente diferente Y del nuevo 24 también No tiene nada que ver Este Porsche Con los otros Porsches De los años 70 Aquí vemos la caja de fusibles Y aquí vemos los pedales metálicos Fijaros el cambio de marchas Como iba posicionado Y vemos el techo Y vemos los asientos Muy bonito el interior Nos encanta este Porsche El techo Este material negro Es targa este coche Ah, es targa Este se puede extraer Se puede extraer Debe ver como unos clips ¿No? Si, en la parte trasera En la parte frontal Si Hay unos clips Que los tocas Y tiene la peculiaridad Que el techo cabe perfectamente Dentro del maletero Ah, vale Claro Entonces Sería como un cabriolet ¿No? Es el targa Si Es un Porsche targa Se quita el techo Y cabría perfectamente En esta zona de aquí Ah, perfecto Claro Aquí cabe Anclado por estos puntos de aquí Y esos puntos de allí Se anclaría aquí El techo Y aquí lleva el extintor Los extintores son obligatorios ¿No para las competiciones De rally o así o no? Si, este no Este es un poco Un poco por seguridad Por nosotros Si, si Si Si, son obligatorios Con conexión a inyectores Dentro del coche Vale, correcto Nos puedes arrancar el vehículo Nos metes con algún acelerón A ver como suena el coche Vamos a grabar Este Porsche 914 Del 76 Vamos a ver como suena el coche Vamos a ver como suena el borrach Perfecto Perfecto el coche Nos ha encantado el El ruido de este Porsche Impresionante Vamos a grabar el interior de este Porsche ¿Qué modelo de Porsche es? Este es un 914 barra 6 Sí Del año 76 Es del 76 Estos coches El salpicadero se rajaba o no? Como los 914 Este es original aún O sea, también se rajaban Sí, pero este está perfecto Este salpicadero está perfecto ¿Qué más podemos ver? Vemos aquí el logo de Porsche Las entradas de aire Este Esto es para conectar Para los rallies de regularidad Sí Conectar El aparato para hacer las cronos En cada momento Ah, correcto Hacéis muchos rallies con este coche Alguno más que otro O sea, aquí veis la guantena También tenéis un soporte Y estos botones rojos y negros Es para encegar y parar Es el Start Que tuvimos un problema en el Closure Sí Y pusimos esto un poco más Más práctico O sea, no va con llave el coche No va con llave Vemos la puerta Lleva como un tapizado de cuero Es original Completamente original Vemos las manivelas de las ventanillas Vemos altavoces Philips Y vemos estos asientos ¿Los asientos son originales, Porsche? No, los asientos no son originales Le quedan muy bien Le quedan muy bien Ahora está neto Mira, no es imposible, ¿no? Sí, es que ya Ya A ver si por aquí Sota Vamos a grabar la parte trasera De este Porsche Este Porsche 914 Lleva matrícula histórica Vemos estas entradas de aire Del motor De este motor central trasero Del Porsche 914 Fijaros Esta zona de aquí Es en plástico negro Y vemos aquí el techo targa Vemos la parte delantera Que también lleva ventilación Porsche siempre diseña Unos coches espectaculares No habíamos grabado nunca Un Porsche 914 Es muy difícil de encontrar Un Porsche 914 Pero bueno Hoy lo hemos encontrado Y hemos aprovechado para Poder hacer el reportaje Y vamos a ver lo que es El tren delantero De un Porsche 914 Esta es la parte delantera Del Porsche 914 Y aquí vemos El tren delantero Vemos la amortiguación Vemos el sistema de frenos Es un coche que está muy bajo De suspensión Y vemos la otra rueda Grabamos todo el coche Para que veáis Como era un Porsche 914 No nos hemos olvidado De ningún detalle Del coche hoy Ya que lo hemos podido Grabar perfectamente Esta unidad en color naranja De 1976 Vamos a ver las llantas Lleva estas llantas Parecen de un Porsche 911 Lleva el escudo Y lleva la parte cromada En los laterales Y lleva neumáticos 205-50ZR15 Por tanto son llantas De 15 pulgadas Lleva estos adhesivos De No One's The Team Historic Porsche Racing También lleva el adhesivo De Takeware Estos coches en Estados Unidos Van muy valorados Y se pagan muchísimo Hay muy pocas unidades De estos Porches Yo recuerdo que en el año 97 En San Antonio de Calonge Había uno Un Porsche 914 Lo tenía un mecánico Y esa unidad creo que Era de color rojo He visto pocos en mi vida Porches como estos No se ven muchos Vamos a ver la parte lateral Fijaros que Por la parte de fuera Si que se ven Los frenos en color rojo Y vemos estos detalles negros En la parte lateral Otro detalle importante Los marcos de las ventanillas Son cromados Y también lleva estos cromados En la parte lateral Bueno, vamos cerrando ya El vídeo del Porsche 914 Supongo que ya Os habéis hecho una idea De cómo era este vehículo Es carter seco No te olis Vintra Lleva el porta aquí Un depósito de olis Sí Es carter seco Esto es un vaporizador Del depósito O sea, es un coche Que no lleva aceite El motor siempre va seco Es carter seco, ¿no? Es carter seco Nos están comentando Todo el aceite que inyecta dentro Sí Cuando cae Se absorbe en una bomba Pasa por dos radiadores de aceite Vuelve aquí el depósito De 14 litros Y aquí aprovecho para otra bomba Que inyecta motor Y ese motor baja En el centro de gravedad Un palmo Qué mecánica más complicada Bueno, no tiene cambio Ahí no tiene carter El motor está Un parme se vaya Muy bien, muy bien Pero esto lo habéis hecho vosotros O ya era de serie así el coche Ah, es un coche Porsche Esto de las curvas Por muy fuerte que gires Nunca se va el aceite En ninguna parte Porque no tiene Ah, claro La inercia No 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 decanta El aceite Hacia un lado Miren aquí Para ser carter seco Hay un depósito adentro Súper estrecho Sí, ya se ve ya Es de aluminio Es de aluminio ¿Lo ves arriba? Sí Hay un depósito Aquí Este es el carter del motor Exacto Y como es estrecho Hecho para correr Nos comentan que estas llantas De magnesio Si reciben un golpe Vuelven a la posición original Son unas llantas especiales Son las llantas de serie O Son las llantas de serie Se parecen mucho a las del 911 Estas llantas Este coche corrió en Le Mans Este modelo Este en el 72 Este coche Este modelo Corrió en Le Mans En 1972 Y quedó delante De todos los 911 Oficiales O sea Quedó por delante De los 911 Oficiales Con el motor central Esto Claro Con este motor central Y qué velocidad Puede coger un vehículo Así Este en cuarta 210 en cuarta Y falta la quinta Sí, ostras 210 en cuarta El motor que va a 7 mil revoluciones Es una bestialidad Sí, sí Sí, sí Es una bestialidad